Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en La Banda, en este jueves, pero mañana es viernes. Y mañana me dicen que don Javier y Zurieta están preparando algo sensacional. Ah, ya mismo lo presento. Ya mismo lo presentamos, ¿no? Pensaba que era chocastra. ¿Qué pensaba que era bruto? Yo decía, ¿no? El equipo ha crecido mucho. Bueno, esa figura que ustedes tienen ahí o tenían en pantalla, sin duda alguna, que va a generar mucha conversación, mucho diálogo. Es ablantina, parlanchín, dicen algunos. Pero antes de que comencemos este conversatorio, ustedes, los patrocinadores, tienen cambio. La Banda es presentada por Bet593.es, la casa de pronósticos más pro del país. Cell Shop te llama a renovar, porque el equipo ideal que buscas está en Cell Shop. Ponte pilas con un Sebi Chito de Santa Priscila. De Chito a Rico, juega la millonaria de Lotería Nacional. Puedes ganar un millón de dólares. Y de entrada, este consejo para tu economía. Regístrate ya. Ahora, en Bet593.es, la casa de pronósticos más pro del país. No lo olvides nunca y recibe hasta 300 dólares en tu primera recarga para pronósticos deportivos. En Bet593.es. No olvides que es patrocinadora de la Liga Pro. Bueno, sí, señores. Bet593. Vamos a darle la cordial bienvenida. A ver, que sea el capi el que le dé la bienvenida, pues el hombre de la banda, a Rory Saragón. Porque el capi cuando llama a un exfutbolista, sea quien sea, de la generación que sea, se le cuadra y le dice, ¿a qué hora es mi capi? Así que... Rory, hermanito, gracias por estar aquí en la banda de la cual eres parte. Así que a vivir un momento chévere, siéntete como en casa, aquí no hay tabú, todo es extendido, somos amigos tuyos, así que hermano, estamos para pasarla bien. Para empezar a Rory. ¿Por dónde anda? Yo le decía, ¿qué hace ahora? Cuéntenos. Gracias por la invitación. No, este... Me dedico a la... Ahora tengo una tilapiera. ¿Qué es? Es portotilapia, pescado. Ah, la tilapia. Tilapia roja, exactamente. Ah, bueno. Ahí nos trajo un culé, no se preocupen. Ahí nos trajo un culé, pa. No, no puede haber venido con las más bobas. No, no, no. No, no, me parece bien. Sí, al mundo de la exportación de tilapia y tengo un equipo en segunda división que se llama Emanuel Sporting Club, el antiguo Brasiliano. Emanuel? Emanuel Sporting Club. ¿Y por qué ese nombre? Dios con nosotros. Dios con nosotros. La simbología de que todos somos parte de un todo, ¿no? Y que si tú tienes la posibilidad o la oportunidad de poder ayudar a los demás, como lo hizo Jesús, pues hay que seguir el ejemplo. Entonces, por eso se llamó, por eso se le cambió el nombre a Brasilia de Quinindé y se le puso Emanuel Sporting. ¿Están jugando en Quinindé? ¿Están jugando? No, en Esmeralda. Estamos haciendo base en Esmeralda. El anteaño pasado hicimos base en Quinindé. Ya. Ah, mire usted, ¿no? De Frickson, atleta de Cristo. Qué bueno, qué bueno. La verdad, felicitaciones más que todo porque de esa forma yo creo que no nos quedamos y seguimos evolucionando en el tema deportivo, en el tema futbolístico o lo que hacen los jugadores después del fútbol, porque muchos quizás se acostumbraron a vernos como jugadores y muchos se pierden y dicen, ¿dónde estará? ¿Ya estará liquidado? Porque esas son las palabras, ¿no? Las típicas palabras. Está liquidado, ¿a dónde estará? Porque cada vez que se venga, cuando venga un exjugador en malas condiciones, yo creo que lo primero que la gente hace es criticar en vez de aportar, en vez de ayudar a que esa persona pueda surgir y pueda ser diferente. Entonces yo creo que uno tiene que llenarse de orgullo de saber que hay compañeros que también están pensando en ayudar a los demás. Yo creo que eso es lo bueno, pensar en ayudar a los demás y seguramente que... En la casa de Rory, ¿no? Claro, seguro que en la estilapia Rory hay que tener a mucha gente ayudando, a algunos trabajadores y a gente aportando para el bienestar, yo creo, de muchas familias. Y en el fútbol, mucho más aún, yo creo que un equipo de segunda categoría que es un gasto, si no tienes una base, no tienes gente... La estilapia, no te preocupes. Se va de quiebra si no tienes un sustento para poder manejar un equipo de segunda categoría, que no es fácil, no es fácil. No, pero la gente tiene que saber quién es Rory. Por supuesto. Le digo algo, ¿ah? Claro. Vea, al comunicador social de experiencia le complace sobremanera, porque ha vivido esos episodios con Iván, el tanque, Frixo. ¿Cuántas veces este servidor no los entrevistó a Rory, Saragón? Nadie me lo contó, yo lo viví. No le diste palo en algún momento. Y sigo vivo. Miguel Valores, sí le daban la entrevista sin problema. No, sin problema. ¿Quiere que le diga la plena? A ver. No, ninguna nosotros. Iván siempre estaba en puertas abiertas, el tanque ni se diga, Frixo, no pronto. Pero eso se lo gana el periodista. Quizás Rory. Esa es la diferencia. Pero eso se lo gana el periodista, Iván. Pero ¿sabe por qué Rory? Porque de pronto, en sus momentos de telarismo, de titular, que fueron no sé cuántos años, pero más tiempo yo lo veía a Rory preocupado, inquieto, que no se le daba la oportunidad de estar allí como número uno, ¿no? ¿O me equivoco, Rory? Sí, sí, teníamos ya esta la razón. El comienzo no fue fácil en Emelec, estábamos hablando de Emelec. Emelec no fue fácil en la selección por el carácter que siempre me manejaba hasta el día de hoy, por decir las cosas siempre. Pero usted ya ha cambiado un poquito. De frente... No tan fosforito, porque usted era eso. Lo que pasa es que uno mientras más, 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 más viejo, más, más... Más maduro. Va, más, o sea, ves las cosas desde otra óptica, pero el punto es el mismo. Y hay un factor importante. Dios. Que lo olvidamos un poquito, ¿no? Cuando estamos en plena actividad, el trabajo que no nos deja a veces, la familia. Dios es nuestro mejor compañero. Siempre. Para tomar decisiones importantes. Mira usted, un empresario ahora de la tilapia, ¿qué le parece? ¿Cómo ha ido? Y lo que dice Rory, que es importantísimo, que muy pocos jugadores lo tienen. A pesar de las dificultades, a pesar de que no era titular, nunca decayó. Un hombre con mucha personalidad, un hombre guerrero que compite con él mismo, no se da por vencido. Y aún así le costó. Imagínate Primo Frizo, Alberto, un muchacho que por ahí le da igual si lo ponen o no lo pone o se conforme. Ah, yo soy parte del plantel, cobro, si juego bien, no, también él es el titular, pero yo estoy cobrando mi sueldo. Claro, los marqueros ganaban igual, ¿no? Claro, claro. Los marqueros ganaban sueldo y premio. Los premios igual. Entonces, aún así le costó, pero mira, y no fue suficiente el temperamento, el carácter y la personalidad que tiene, pero ahora está en otro ámbito y realmente también le suma la Frizo. Claro, pero una pregunta, ¿por qué se retiró tan joven? Porque para mí se retiró joven. Campeón con el MNED 2000, 2001. No, pues puede ese baño allá. ¿De dónde fue que te tiraste? En América, no sé cuántos grados o cero, hasta yo me retiro. Iván y Wellington Sánchez son los únicos que no se han retirado y siguen jugando. Al seguir le llame un equipo, él va rapidito y juega, tranquilo, relaja. Sí, no, sí, no. Y juega a un toque. ¿Por qué me retiré tan joven? En base a tu pregunta. Recuerdo en el mismo Brasilia, 2018, 2018 Rory, si no me falla la memoria, estaba el entrenador John Cawa. El comunitario. Exactamente. John Cawa, él era nuestro entrenador en Brasilia. Entonces recuerdo que perdimos un partido por una falla mía, una mala salida. Perdimos la posibilidad de pasar al cuadrangular final del ascenso en segunda división. Y ese día murió algo, murió algo en mí. Y aparte de las horas de rehoras que no tenía John Cawa sentado todos los días hablándonos, anécdotas. Yo te lo juro, me fatigué mentalmente todas las charlas y copiándome. Siempre y siempre, o sea, siempre yendo en dirección al barco, nunca en contra. Ojo, yo podría estar disgustado, no cómodo con algo. Insatisfecho, con brunca, pero siempre adelante. Pero nunca, nunca tiré en contra, nunca. Todos los que han estado conmigo saben que yo nunca voy en contra del objetivo. Entonces, pero un día él estaba hablando ahí, ya habíamos perdido la posibilidad, perdimos de visitante y perdimos de local. Ya estaban muertas las aspiraciones, solamente quedaba Copa Ecuador. Entonces nosotros teníamos un buen equipo, pero ese día él estaba hablando y hablaba de las anécdotas, de las fallas, de que uno nunca no tenía que rendirse y todo. Entonces yo decía, Chuta, si tú eres un buen líder, tú no vas a recalcar el error del que cometió, de los errores que se cometieron en el partido. Si no, que tú vas a hacer un autoanálisis y decir, bueno, fallamos todo. Entonces ese día a mí se me murió algo, se me murió las ganas de amor, el amor al fútbol se me murió. Enseguida se puso pilas el tanque y dice, ¿qué se le murió? Porque si tú eres una persona que ya has crecido, has madurado en el fútbol como entrenador o como jugador, o lo que sea, ¿qué es lo que tú vas a tratar? De absorberlo mejor en el momento peor. Entonces él lo que hablaba, me mató la gana del fútbol y ese día yo me levanté, lo quedé mirando nomás y se me murió del amor al fútbol. Desde ese día yo no entro a una cancha de fútbol, a jugar. No, es que ya llega el momento que uno está en otra posición y ya uno no es jugador, ya está del otro lado, entrenador, motiva. Hablé con el presidente, exactamente, le dije que me disculpara, que en lo que Nixon me hacía, que en lo que él quiera un empresario en Esmeralda, que lo que él quisiera yo estaba en su disposición, pero que yo llegaba hasta ahí. Entonces, ¿por qué me retiro de tan fútbol? Ese día se me murió el amor al fútbol. No por la falla, porque fallas había cometido yo durante toda mi carrera. ¿Cuál era el error más? ¿Un error más? Nixon. ¿Quién era el presidente del árbol de Seiza? Exactamente. Ah, el pana. No, y él estaba poniendo de un tipo que invirtió hoy. Yo recuerdo que él invirtió casi 300 mil dólares en ese equipo ese año. ¿Era buen dinero? Sí, buen dinero, pero él no siguió. Él no siguió. Yo perdí en el 2020 casi la misma cantidad, pero yo sigo. Pero lo de la tilapia es ahora. Yo con lo de la tilapia es... En ese momento que tú dijiste, se me murió esto, pues bueno, voy a... Al desprendimiento. Claro, ya no voy a jugar más porque tengo esto aquí a la marco, ¿no? Comí piedra, comí piedra. De cero, otra vez. 2018, 2019, 2020. ¿La pandemia? En la pandemia yo hice dinero. Ahí se encontró con Capurro en alta mar y dijo, vea... ¡Y la tilapia! En la pandemia hice plata, pero no vendiendo medicina. No, vea. Exactamente. Entonces, la gente pasaba encerrada en casa y era más donde podían vender el producto. Exactamente, entonces, no todos tenían la... Perdóname la gana, yo vivía en Saucese y... En una casa donde me tiraban la basura. Tú sabes cómo es Saucese, porque si te tiran la basura, la gente va y acumula y yo vivía en la esquina. Entonces, llegó un momento en que, porque yo me separé, perdí todo, me quedé con una inversión mal hecha. Entonces, me quedé así... En las tablas. Exactamente. En las tablas. Me quedé así, dije... Me separé de mi primer compromiso. Entonces, me quedé así en el piso y un día dije, chucha, estaba así, perdón. No te preocupes. Estaba así mirando, mirando las mojas. Esto sale, esto sale, ya está. Estaba, te lo prometo, estaba mirando las moscas así y de repente, pum, te digo, no, yo tengo que hacer algo. Y entonces, pum, me llamo, señor, oye, tú me puedes hacer el contacto para vender unas tilapias negras. Que en Esmeralda hay un proyecto de hacer las tilapias, entonces yo me comencé, me asesore, me asesore, me asesore. Yo le pago en un año, de a poquito le voy pagando. Efectivamente, me empeñé y arranqué, 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 arranqué. Y pude vender la primera cosecha, seis meses, gasté 120 mil dólares, pero gracias a Dios vendí 500 mil tilapias a Colombia. Entonces, ahí me levanto. Uy, qué lindo. Ahí me levanto. Fuera de eso, la aseguradora tenía una plata en Europa guardada, que era lo que yo quería traer aquí a Ecuador, cuando quise ser el presidente de la asociación de fútbol. Yo esa aseguradora ya la tenía lista, firmada, para que él me dijo, gana, y trajemos entonces, Ecuador iba a ser número uno en cuestión de asociaciones. Porque en ningún país, creo que solamente Argentina tiene una aseguradora. Para los jugadores después del retiro. Ay, ay, ay. Después del retiro. Entonces, que fue el presidente de la asociación. Fue una de las cuestiones fundamentales, llegó la tilapia, me paré económicamente, pude seguir manejándome, compré mi equipo y aquí estamos. Oiga, usted fue compañero de Adriano. Él me ayudó a entrar a la pinetina en Italia cuando estuve dos meses comiendo frío con mi funda y mis guantes. Para que me dejen entrar, claro. ¿Y si sabe dónde está Adriano ahora? Lógico, 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 sabemos. Qué pena, ¿no? Es una favela. No, qué pena, él está bien. No, 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 qué pena. Él está contento en lo que está, en lo que hace. ¿Seguro? Él sabe lo que hace. Pero seguro. Pero Rory, y... No, 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 no. Él no está en la miseria. Rory. No, acá es la gente que tiene mucho dinero. Acá llega otro tipo de información. Por eso me atreví a decir. Y te pasa que siempre... Es lo que hablábamos, es lo que hablábamos. Siempre se ve lo peor de un futbolista. O cuando dejas de jugar al fútbol, o cuando cometes un error, siempre... ¿Por qué? Porque ese jugador gana muchísimo dinero. Y como ha ganado mucho dinero, entonces lo ves ahora en la favela, donde él quizás antes no podía compartir mucho tiempo. Ahora pasa más tiempo en ese lugar. Y entonces ya ven solo que él, Adriano, vive o frecuenta siempre ese lugar y quizás lo ven como ya el patito malo. Pero yo creo que Adriano, tranquilo que hay que tener su gente por ahí. A parte eso, ha tenido contrato con marcas deportivas importantes. Rory, tú decías que él te ayudó. ¿Y de dónde lo conociste tú? Bueno, Adriano, pudimos tener una buena relación de compañerismo. Gracias al fútbol 2000, en Juventudes de América, cuando una selección juvenil calificó al Mundial por primera vez. Nosotros logramos compartir el mismo vuelo, Charter, de Quito a Caguayaquil, cuando se calificó ya al Mundial. ¿En ese Mundial estuvo Jorge Guagua? Claro, en ese Mundial no estuve yo. Y ese fue en Salta, Argentina. Exactamente, en el Mundial no estuve, pero estuve en las aleatorias, entonces eso es en base al carácter que te decía de ser frontal desde el principio, porque cuando tú eres acostumbrado a ser un ganador y eres líder, donde sea que estés, no vas a dejar de serlo. Y al momento de arreglar la platita, tienen que ir los jugadores que tienen los huevitos y los que juegan. Eso. Y hay los que tienen la personalidad para decirle, mira, presidente, creo que nos merecemos un poquito más. O sea, somos una primera selección que estamos haciendo historia, en la cual ninguno había calificado y siempre todas las selecciones venían aquí, ojo, todas las selecciones venían aquí a Ecuador y le pintaban la cara, ¿sí o no? Y nos merecemos un aumento. Entonces nos merecemos un poquito más en los viáticos, más en el premio de calificación porque era por objetivo. Entonces, no, que no se quede que por aquí más allá hubo un cruce de palabras con el presidente Chiriboba en ese entonces y le dije cómo era y también... Va a decirlo, va a decirlo porque era ya mismo. Vamos a una pausa y ya volvemos rapidito. Ah, sí, se me paró. Los más pros demuestran su pasión por el fútbol ecuatoriano pronosticando en Bet593.es. Los más pros saben que pueden ganar al instante desde la palma de su mano con los mejores juegos online. Así que regístrate ahora y recibe el bono de Bienvenida Más Pro del País. Hasta 300 dólares con tu primera recarga. Bet593.es. Somos Lotería Nacional. Aquí analizamos, debatimos y vivimos el fútbol con intensidad. A pesar de las bajas, sí, manteniendo un equipazo. Pero hay estilos y estilos, juegos y juegos. Nos dejó cortos, pues ya nos dejó cortos, me lo lanzó todo, me lo lanzó todo. Porque en este espacio tenemos toda la información. Hay novedades, hay noticias. La doble cara de la moneda en el astillero, ¿no? El uno que pierde, el otro que gana. De hecho, usted se entera cómo está su equipo o cómo está el resto y ve qué opciones tiene. FB Fútbol. De lunes a viernes a las 20 horas. Solo por el canal del fútbol. El último número, atención, es el 9. Número 9. ¡Me gana el pozo! ¡Me gana la revancha! ¡Compré mi pozo y me lo gané! ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! ¡La revancha millonaria me la gané! ¡Me lo gané! ¡Se ganó la revancha! Nuevo pozo millonario, ahora con dos acumulados. Compra tu pozo y con 50 centavos más, lleva tu pozo revancha y juega por dos acumulados. Con pozo millonario y pozo remancha, ¡atrévete a ganar! Tuve que dejar muchas cosas para crecer, pero mi familia y mi país siempre estuvieron conmigo. Por eso en cada plato que preparo, siento toda la fuerza del Ecuador, ayudándome a entrar al top 5. Porque para ser un peleador de élite, me alimento con lo mejor de Ecuador y de la calidad mundial de Santa Priscila. Los más pros demuestran su pasión por el fútbol ecuatoriano pronosticando en Bet593.es. Los más pros saben que pueden ganar al instante desde la palma de su mano con los mejores juegos online. Así que regístrate ahora y recibe el bono de bienvenida más pro del país. Hasta 300 dólares con tu primera recarga. Bet593.es Somos Lotería Nacional El último número, atención, es el 9. Número 9 ¡Me gana el pozo! ¡Me gana la revancha! Compré mi pozo y me lo gané ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! La revancha millonaria me la gané ¡Me lo gané! ¡Se ganó la revancha! Nuevo pozo millonario Ahora con dos acumulados Compré tu pozo y con 50 centavos más Llévate un pozo revancha Y juega por dos acumulados Con pozo millonario y pozo revancha ¡Atrévete a ganar! Hola, soy Edgar Lastre El guión también sabe cocinar ¿Quién? Johan No, mentira ¿Tú qué hiciste con tu primer recarga? ¿Qué es eso? Puto, mano Es morada tu comienzo No, hermano, ya está Así que parémonos que eso ya está listo De uno Eso Los más pros demuestran su pasión por el fútbol ecuatoriano Pronosticando en Bet593.es Los más pros saben que pueden ganar al instante Desde la palma de su mano con los mejores juegos online Así que regístrate ahora Y recibe el bono de bienvenida más pro del país Hasta 300 dólares con tu primera recarga Bet593.es Somos Lotería Nacional Demuestra, demuestra, demuestra que eres el más pro Pronosticando con Bet593.es Y convierte tu pasión en dinero Regístrate y recibe un bono de hasta 300 dólares Con tu primera recarga No lo olvides nunca Siempre con Bet593.es Y lo corté Lo corté Pero el hombre está embalado Se le paró Se le paró a Lucho Chiriboga O sea, siempre Poco se le pararon a Luchito Siempre con el respeto No, pero por supuesto Quizás en ese entonces la inmadurez Y saber que en ese momento era titular en MLE En el cual yo tenía 17, 18 años Fue demasiado impetuoso Sí, impetuoso por las ganas de querer ganarlo todo Aún estando en el banco Cuando le tocaba jugar a Daniel Aún cuando estaba en el banco Siempre trabajaba Siempre le daba Porque uno siempre quiere estar ahí El que tiene ambiciones siempre quiere estar ahí Nunca quiere estar detrás Aunque me perdí la primera final Porque recuerdo que nos metieron 7 en Quito Nacional en el 2000 Que ya no aspirábamos nada 7 nos metieron Carlos Sevilla Carlos Kuki había tomado no sé qué cosa para la gripe Tenía doping El chiste es que jugamos Hasta Daniel jugó delantero Viteri jugó delantero ese día Entonces ya después de 7 goles Sea que sea el arquero Mejor te van a dar chapetas Entonces me perdí la liguilla Efectivamente por el primer partido que perdimos 7-0 Pero igual así aún Yo seguía trabajando apretándolo a Daniel Para que No aflojara a Daniel No aflojara a él Y de su mejor Porque al final de cuentas Yo sabía que yo había jugado todo el año Y que el premio y el nombre Iba a estar ahí Imagínate De venir de la selección de Esmeralda De venir de Esmeralda A la selección de Ecuador Y de la selección de Ecuador A quedar campeón en el MLE Rory Y en ese viaje lo conociste a Adriano Y ahí En ese viaje lo conocí a Adriano Estuvimos conversando Este Porque le metí un planchazo En un córner Lo cogí Le jalé la oreja Y Aquí te mato Aquí te mato Y los otros brasileños También se reían Y yo Aquí te mato Ya no me vas a hacer más goles Maldito Aquí te mato Te mato Boquillejo Exactamente Exactamente Miren Los alqueros También Los alqueros Escupimos Y ya te había metido gol Ya me había hecho dos goles Con ese canalla En el modelo Entonces yo En los córneres Llegaba Y se me paraba Y yo lo agarraba Lo apretaba Lo pisaba Y yo dije Aquí te mato Maldito Porque si nos hacían un gol más No calificábamos Nosotros calificábamos Paraguay Entonces yo en el modelo Aquí te mato Y con perlaza Mátalo Mátalo Pero esa era mi central Mátalo Yo los malditos Y yo no sé qué Bueno En el avión Conversábamos Esas anécdotas Y todo Entonces Él me dijo Algún día Cuando vayas a Brasil Anda a mi casa Yo le dije Si te quedas aquí Ven a la mía Entonces Ellos celebraron Su final Quedaron campeones Nosotros quedamos Mejor segundo Tercero creo que quedamos Quedé en el equipo Ideal En ese torneo En ese torneo Y después de eso Quedó ahí Quedó ahí Quedó ahí Cuando yo te dije Que yo estaba ahí En Inter esperando Porque yo En mi madurez Dije como acá pues Ya Porque ni tanto Tú acá no es que llegas Un equipo ya Y me voy a probar Antes era así Antes los equipos Hacían un día de prueba Todo Para que tú llegaras Te probaras Eso hacía emeleque Eso hacía emeleque Entonces Yo dije lo mismo Brother Y nada Pues para llegar A la puerta principal De la reja Eran dos kilómetros Y yo ahí parado Aquí Alguien tiene que pasar En Italia Sí en Italia Milán Alguien tiene que pasar Y un día Él venía de su carro Y yo lo veo El man me ve Y baja el vidrio Y me dice Golero Ecuador Mira El mismo le digo Pero ya Pero a Italia Llegas como O sea A Italia Dije que me voy A Italia Ya estaba cansado De los periodistas Ya estaba cansado ¿Qué va a comer? Bueno ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? No 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 Estaba harto Los periodistas De los periodistas Del Ecuador Estaba saturado Recuerdo que 2004 Terminó 2004 En Melec Quedó sexto Ya no estaba Omar Quintana presidente Estaban otros señores Que fueron fugaces Ni el nombre Lo recuerdo Que cogieron a cargo De Melec Y lo traen A Elizaga A Marcelo Lo traen A Marcelo Un señor arquero Mi respeto Para él Un señor arquero Con una personalidad Es loco Entonces lo llevan a él Y estábamos entrenando Haciendo la pretemporada En Melec Pum 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 Cuando ese man Me dice Viterio Ese es arquero Así me dio Viterio Ese es arquero Yo le digo a la plena Así me dice Me dice Orejón Ese es arquero Entonces él se salió Del entrenamiento Se salió Pum pum Se cambió Viterio Sí Otro Tremenda Dumple Yo termino Mi entrenamiento Arquero o no Arquero Quiero ver Pues que es que Exactamente Ese día Marcelo recién Llegaba de viaje Distendido El entrenamiento Suave Lo mano a mano Solamente hacía esto Solamente hacía esto Exactamente No de verdad Porque estaba cansado Es entendible Él llegaba recién Y era un arquero Con mucha experiencia Para la que teníamos nosotros Claro Claro Era un arquero Que ya venía Tajado Ya no Nosotros teníamos 22 20 años Exactamente Entonces Pum 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 Cuando yo ya me meto Internet Rurro Y comienzo a ver ese animal Yo dije Y lo trajeron No aquí yo banco No como banco Es nadie peor De un extranjero Eso Te lo juro O sea Esa era mi manera De pensar en ese entonces Pero él venía A hacer su trabajo Así es Y lo hizo espectacular Lamentablemente no quedó campeón Tenía que haberse merecido Un campeonato Pero quedó campeón Con el quinto Ya está Dentro de los ve De ahí De ahí De ahí De ahí De ahí No me largo Y ahí Yo llegué al cuarto Le digo Daniel ¿Dónde te vas? No que yo me largo Y te va Pum pum Daniel Buen arquero Tú sabes que No le iba a faltar equipo En ningún lado Arregló 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 Pum Deportivo Quito Se fue para allá Se fue al quito Daniel Y yo Y ahora Yo cogí la casa Solito Pum 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 Nacional No te vayas allá Que allá No, no, no Me decían los compañeros La gente No vayas a Nacional No te bañes en esa ducha No te sientes ahí No dejes tus guantes No dejes tus guantes No dejes nada Efectivamente Te lo prometo Yo llegué Yo llegué El camegué Pum 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 Todos los que estaban ahí Decían esta mañana Banqueo A la semana Yo llegaba bien Tocaba la cancha Me dolía el posterior ¿Cuántos partidos Jogué en Nacional? Tres partidos No le des ni la mano Tres partidos No le des ni la mano No jugué más Quedamos campeón Quedamos campeón Exactamente Quedamos campeón Quizás es subjetivo Es subjetivo Pero aquí hay Pero ¿Quién es el brujo? ¿Quién es? Todos Yo sinceramente Todos Mi hermano Ustedes me dan la como soy Yo no creo en eso Yo tampoco Yo sí me bañaba ahí Yo sí me bañaba en Nacional Yo sí me bañaba en Nacional ¿Cuántos partidos Jogué en Nacional? No jugué No jugué mucho Me lesioné Esto es bravo Esto es bravo Yo sé que hay un Dios Un Dios firme Yo fui a Nacional Yo fui a Nacional ¿Y? ¿Jugué todos los partidos? Pero yo también Pero yo también Mira Yo fui a Nacional Pero ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el maligno? En todos lados Entonces tú llegas Y dices No, no existe esta nota Igual voy a camellar Pero a la semana Tú viniendo haciendo élite Alimentándote bien Buenas vitaminas Buenas todo Y de momento posterior Y ni siquiera Yo era un jugador Que nunca Nunca escucharon de error Y es problema En una discoteca Borracho Mató a alguien Yo siempre era De mi entrenamiento A mi casa De mi casa A mi entrenamiento Debeja comer algo Por ahí Si me quería tomar un trobo Me lo tomaba en mi casa Hasta ahí Pero existía Entonces bueno Yo me fui de Melec Salía Nacional Y me recuerdo Que Tito Manjarres Ah, ahí lo perdimos Hotelino Mi compañero Mi brother Entonces Ese año Yo le dije a Tito Que no Que yo ya me iba a retirar Del fútbol Porque los tres partidos Que jugué Horrible Yo Por poco me voy de puñete Con los hinchas Fuera saliendo ¿Cuántos años Tenías? Tenía 22 años 23 años 23 años 23 tiene que haber Claro Porque yo quedé campeón En Europa A los 25 años Entonces Yo por más me voy Era jovencito De Nacional Afuera Entonces Ya al final del año La jodía a mi hermana Le digo Yaña llévame Ya aunque a trabajar A mi hermana Que vive en Italia Que ella en ese entonces Era modelo Pero espérense un ratito Porque su estancia En Italia Es el motivo De otro capítulo Permítame un ratito Decir Que dos acumulados O mejor que uno Juega por el primer acumulado Con pozo millonario Y por el segundo Con pozo revancha Pídelo juntos Y atrévete a ganar Con dos 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 acumulados Una pausa Si Y ya volvemos Ah Por la ñaña Los más pros Demuestran su pasión Por el fútbol ecuatoriano Pronosticando en Bet593.es Los más pros Saben que pueden ganar Al instante Desde la palma De su mano Con los mejores juegos online Así que regístrate ahora Y recibe el bono De bienvenida Más pro del país Hasta 300 dólares Con tu primera Recarga Bet593.es Somos Lotería Nacional El deporte también Tiene su lado Sexual Y emocional Tiene derecho De poner cachos Solamente porque Es un jugador De fútbol Muy famoso Por la cantidad De mujeres Que ellos pueden conocer También gracias A la profesión Que tiene Y juntos Analizaremos Estos temas Que todavía son tabú ¿Tú has puesto cachos? Como él me pone los cachos Quiero vengar Ajá Y lo hiciste Aquí en Íntimamente Susy Por el canal de frutos Del auto que todos tienen Al auto que todos quieren De chiro a rico Porque con solo 6 dólares Puedes ganar un millón de dólares Juega la millonaria de lotería nacional Cada entero tiene 3 guachitos Y en la zona de raspe Juega por una impresionante camioneta Ram Compra tus guachitos en los puntos indicados Y recuerda Juega todos los jueves El fútbol amateur Sigue creciendo Ahora Tenemos nueva casa Aquí también Hay grandes goles El fútbol amateur Es importante Ahora Aquí Por el canal del fútbol Pioneros en el internet Tuve que hacer muchas cosas para crecer Pero mi familia y mi país Siempre estuvieron conmigo Por eso en cada plato que preparo Siento toda la fuerza del Ecuador Ayudándome a entrar al top 5 Porque para ser un peleador de élite Me alimento con lo mejor de Ecuador Y de la calidad mundial de Santa Piscina El último número Atención es el 9 Número 9 ¡Me gana el pozo! ¡Me gana la revancha! ¡Cumpré mi pozo y me lo gané! ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! ¡La revancha millonaria! ¡Me la gané! ¡Me lo gané! ¡Se ganó la revancha! Nuevo pozo millonario Ahora con dos acumulados Compra tu pozo Y con 50 centavos más Lleva tu pozo revancha Y juega por dos acumulados ¡Con pozo millonario y pozo revancha! ¡Atrévete a ganar! Aquí analizamos Debatimos Y vivimos el fútbol con intensidad A pesar de las bajas Sí, manteniendo un equipazo Pero hay estilos y estilos Juegos y juegas Nos dejó cortos Pues ya nos dejó cortos Lo lanzó todo Lo lanzó todo Porque en este espacio Tenemos toda la información Hay novedades Hay noticias La doble cara de la moneda En el antiguero ¿No? El uno que pierde El otro que gana De hecho Usted se entera Cómo está su equipo O cómo está el resto Y ve qué opciones tienen FB Fútbol De lunes a viernes A las 20 horas Solo Por el canal del fútbol Los más pros Demuestran su pasión Por el fútbol ecuatoriano Pronosticando en Bet593.es Los más pros Saben que pueden ganar Al instante Desde la palma De su mano Con los mejores juegos online Así que regístrate ahora Y recibe el bono De bienvenida Más pro del país Hasta 300 dólares Con tu primera recarga Bet593.es Somos lotería nacional Por acá Un mensaje De un seguidor De Pepín Gavica Que me dice Que el triunfo nacional Y no hubo arena No hubo nada Negativo Ya vamos a hablar del tema Pero tengo que decirles Que es hora De Identificarnos Con la millonaria No, no es ninguna Damita que tiene Harto de dinero No, la millonaria Es la oportunidad Que usted tiene brillante De hacerse de dinero Con la millonaria De lotería nacional Pasa usted de Chiro A rico Con solo 6 dólares Puedes ganarte Un millón al entero Y en la zona de Raspo Un impresionante camioneta Camioneta Ram Espectacular Y muchos premios Más A la millonaria De lotería nacional Juega todos los jueves Hoy precisamente Ñaña Italia Me voy a trabajar En lo que sea Le dije Lléjame a trabajar En lo que sea Digo Aunque Lavando platos Barriendo Guardaespaldas Lo que sea Entonces Empezamos a hablar En agosto Con ella Entonces ella Pero yo para eso Empecé a Dije voy a hacer Lo que hace La última Comencé a recopilar Todos los juegos Que yo había tenido MLEG La selección Porque esos fueron Los que me ayudaron A la selección E hice un CD En ese entonces No había Era de VHS A CD Tenía que convertirlo La verdad que sí Entonces ahí En Alborada Era cariñoso Exactamente Yo en Alborada Llevé 20 20 VHS Los KC De VHS Y los cambié ahí Creo que me costó 300 algo Pero me hicieron Un disco Cortito 9 minutos Ya está Y eso sirvió Con esos 9 minutos Hice 100 copias Y me las llevé Para mi hermana Entonces le dije Ñaña En los eventos Siempre hay alguien Que juega pelota De modelaje Buscando modelos Le digo Nos arreglamos O nos arreglamos Entonces ella Iba a su modelaje Y llevaba su video De su hermano En la cartera No llevaba los días Con los suyos De repente Un día Ella lo conoce A Marcos Branca En ese entonces Director deportivo De Inter de Milano Claro que eso Mira Y él se le bota Si quieres hablar conmigo Mira este video Entonces el hermano Dijo Es de ella No Era el hermano Que voló a la pelota El hermano Que andaba en falta Exactamente Entonces Pero antes de eso A mí me tocó Lavar platos De 3 de la mañana A 6 de la mañana Mientras vivía Claro Yo ganaba 100 euros La hora Me había ido Con dos hijos De un Con un niño De 3 años Y embarazada En ese entonces Mi señora Ya pero Espérame Pero tú has sido Rebelde de chiquito De siempre Claro Porque para que tome La decisión De dejar un equipo acá A los 22 años Y para irme allá Y a lavar platos Tienes que ser Demasiado rebelde O sea Y además Un espíritu Y temperamento Y tenemos Un espíritu aventurero Al final Es lo que le digo a mí Hijo Tienen que vivir Disfruten de la vida Busquen sus experiencias No lavando platos Pero si te toca Lavar platos Si te toca Ahora Si toca Y ahora Como presidente Te has encontrado Un jugador así Con tu carácter Ninguno Pero en algún momento Puedes llegar a encontrar Lo que es Termina de contar Lo de Adriano Es el que termina de contar Entonces Mientras mi hermana Estaba repartiendo los discos Yo me los encuentro Podrían Entonces el golero Me dice Súbete ¿Qué estás haciendo? Digo Oye Vengo a buscar Una oportunidad Súbete Me dice Entonces Él me lleva Y el capo Era Llegamos Señora Ellos Ellos allá Tienen su sala Donde llegan Desayunan Están ahí Tranquilos Él me dice No te muevas de aquí Entonces yo me quedé ahí Me mandaron un sándwich Un pancito Él se fue a su entrenamiento Y yo estaba sentado Y tú veías llegar Por ahí Los jugadores Todas iban pasando Y yo los miraba Simplemente Ese es ese Ese es Córdoba Ese es Martín No, no Ese es Cambiá No Ese es Sanetti Ahí está El pasado Sanetti El Pumpi Sanetti Me dice Vamos Estás listo Trajiste guantes Sí Zapatos Sí Trajiste cambiables Sí Fijo y cambiables Claro Por las canchas Exactamente Sí Estás listo Me dicen Pero mira Qué buena acción De Adriano Te dejó ahí A lo mejor Tú dijiste Bueno Él viene Después del entrenamiento Pero él ya había hablado Y llegó Con Habló con el preparador De arquero Y él te fue a buscar Y llegó Me llevaron una cancha Y empezamos suave Y yo en mi mente Aquí es Esta es la Esta es mi oportunidad Rory Esta es que la piel Se me pone galleta Esta es Me dijo No la suelda Acuérdate Todo lo que te enseñó El abuelo Fernando Maldonado Claro Mi preparador de arquero Acuérdate de todo Entonces Pateaban yo Pum Seguridad Pum Seguridad Pum Seguridad Pum Bonito Pum Bonito Saque con la izquierda Elegante siempre Saque con la derecha Más elegante Con la derecha Que con la izquierda Y pum Y bello Y todo Pum Pum Él se quedó ¿Cuántos años viene? Lo voy a cumplir 23 años 20 de mañana ¿Y la estatura? 20 de mañana ¿Cómo te llamas? Me dice Le digo Me llamo André Andrea Sí Andrea Le digo Como mi hijo Tú eres mío Ahora En ese momento Yo dije Aquí me quedé Aquí me quedé Entonces me quedé Seguí entrenándose Y entrenándose Y entrenándose Y entrenando Hasta que Pum Me llevaron a hacer La diferencia De los clubes Claro Me llevaron a hacer De las instituciones Grandes Independientemente De un contrato Este chico Necesita de algo Exactamente Un caramelito Un caramelito Nada más Y de ahí Entonces nos llevaron A hacer un partido Ahí entre el equipo De reserva El equipo de reserva Con el equipo titular Bro Yo dije Hijo de Aquí no me hace El gusto Bro Y eso era Allá afuera Y boom Un tiro de recoba Bro Allá al ángulo Así Álvaro recoba Boom Y todo el mundo Se quedó Se ha inquietado Bro Ese día Yo me quedé Ahí Me quedé Me quedé Pero si me dieron La verdad Aquí no los vas a jugar Estás espectacular Me dice Pero hasta que Te pulamos Como nosotros queremos Al estilo europeo No llegas Además viene Julio César Porque todo Ya se retiraba Claro Entonces ya viene Julio César Y él No voy a jugarle De verdad Que no voy a tener Chance de jugar Ni un partido Y él me dice Que tú quieres jugar Yo vine y fue a jugar Yo no vine a quedarme En el banco Entonces Se quedaron Mirándome Y ahí me mandan A ver Me dice Te vas a ver Ah bueno Pero yo me voy Al Pozo Millonario Si con Pozo Revancha Tienes Otra oportunidad De ganar Rejuega Por el primer acumulado Con Pozo Millonario Y que el segundo Es Pozo Revancha Pei Pídelo juntos A los dos 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 Atrévete A ganar Sigamos Porque tú estás Y se fue Pero y tu pase Mi pase Mi pase Era automáticamente Yo ya era jugador libre Te recuerda que antes Era año a año Los contratos Año a año Año a año Año a año Prácticamente como que ellos Te prestaron a Bellica Exactamente Entonces ellos hicieron la transacción Todo Cuando Cuando yo llegué allá Este El arquero Era el arquero de la selección Pero no pensaste En algún momento Al estándar Mieja Claro No pensaste en algún momento No Ya bueno No aquí en Inter Pero de última Me quedo aquí en Italia En algún equipo de segunda Bueno ya por lo menos Ya me vieron Los pepas Aquí de Inter Yo quería jugar donde sea En Europa Y si de una me bloquearon Tú te das cuenta Y sabes en el fútbol Que si te bloquean la posibilidad Y estás en un equipo Todo E ir a un equipo Va a demorar Va a llevar tiempo Y si se acaba la magia Y me imagino Rory Que tú has pensado Inter La oportunidad Me están mandando a Bellica Que voy a estar preguntando Si yo lo que quiero es jugar Es más Voy allá La rompo Por supuesto Y vuelvo Y después yo llegué Yo nunca había jugado Y llegué Ese viene de Inter Claro Eso me ayudó muchísimo Claro Ya otros palmare Otro estatus Pero igual peleaste Y el puesto Pero lógico que peleé el puesto Para muerte No, no lo peleé Se lo arranché Pero te ayudó mucho El marketing Inter Por supuesto Por supuesto Y Julio César También carquero Claro Y esa época En el estándar Liga ¿Quién era el golero titular? El golero titular Era Olivier Renard Un chico Que también había jugado En la Juve Y que era belga Y formaba parte De la selección Porque en ese entonces Courtois recién Se estaba formando En España En el Atlético Exactamente Recién entonces Tenía la oportunidad Este chico Y él era el titular Y todo Entonces Yo nomás lo miraba Y le decía Tú eres mi siguiente objetivo Tú eres mi siguiente objetivo Pero Rony Pero y ese año Que llegas Eres campeón El mismo Claro Ese año Efectivamente Pero tú estás ¿Tú estás ganando? Por supuesto Comenzó el campeonato Y Michelle Prudón Era el entrenador Era el entrenador El entrenador El coach Belga Entonces yo Si no era con boquilla Yo tenía que jugar De cualquier forma Entonces yo le decía Al entrenador ¿Hace cuántos años Que no quedamos campeón Mister? 25 años Yo tengo 25 años Le decía él Yo tengo 25 años Si yo juego aquí Quedamos campeón este año Y se me reían Todos se me reían Todos se me reían Si yo juego Quedamos campeón Yo les decía Empezó el primer partido Ni a los 15 convocados El segundo partido Ya me metí al banco El tercer partido Se lesiona el arquero Olivier Llevaste algo De acá de Nacional De Nacional aprendí algo De Nacional aprendí algo Llevaste algo De Nacional aprendí algo Entonces Él se lesiona Se pega una volada Y se le hace una tetita aquí De sangre Un coágulo de sangre Y él me dice ¿Tú qué harías? ¿Te operan? Porque ya te operan rapidito Un 15 días Dos partidos ¿Te operas o sigues jugando? Yo le digo Yo me opero Pues dame un partido Le digo Un partido No hace la diferencia Entonces bro Me metí en mi Belprilcho Pero Nosotros fuimos a jugar De visitante Contra Centrón Ese fue mi primer partido En Belica Contra Centrón Quedamos 0-0 9.9 Dios De visitante Hasta las que iban afuera Hasta las que iban Adentro no las metían Las que iban afuera Tampoco las metían Como aquí en Ecuador Pero Dije Aquí seguí Seguí el segundo partido Ganamos 1-0 El tercer partido Ganamos 2-0 Regresa el arquero Y me dice el entrenador Partido que pierdes Te saco Así me dijo Ese era Un aprecio Clarito Así me dijo Él es el arquero titular Si pierdes un partido Te saco Y lo pongo él Y yo le digo Es que no vamos a perder Aquí vamos a quedar campeón Le dijo el entrenador Relájate Y empezamos Pin, 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 pin ¿Cuántos goles me hicieron? 11 goles En todo Pero mira Tu personalidad Tu temperamento Excelente Convicción Convicción Seguridad Tiempo de juego Que le dieron No hay nada que hacer Pero yo En cambio Quiero decir Que es hora de registrarse En B593.es Hay que tener convicción En lo que se hace Y la casa de pronóstico Más pro del país Recibe hasta 300 dólares En un bono para pronósticos deportivos En tu primera recarga B593.es No te olvides Que es el patrocinador oficial De la Liga Pro Aplican términos y condiciones Roris Aragón Se cabreaba Cuando le decían Horroris Recuerda un día Una anécdota Y con eso cerramos Y le agradecemos Su presencia Roris Pero no se puede ir Sin decir Porque se tiró Del malecón De la De Iban Al Ríban Yo le decía Claro Yo le decía Ese fue El campeonato Ese fue mi primer campeonato Yo dije A los 15 A los 15 partidos Donde quedamos campeón Me tiró al lado Porque es un año pasado Por ahí Biringo o no Biringo Con un traje térmico Porque si no Se tiraba como el tanque Biringuito Y lo de horrores Un día me dice Un periodista A mí ya no te dicen horrores Y yo le digo No, ya no me dicen así Y como te dicen El marido de la B2 Los más pros demuestran su pasión Por el fútbol ecuatoriano Pronosticando en Bet593.es Los más pros saben Que pueden ganar al instante Desde la palma de su mano Con los mejores juegos online Así que regístrate ahora Y recibe el bono De bienvenida Más pro del país Hasta 300 dólares Con tu primera recarga Bet593.es Somos lotería nacional El deporte también Tiene su lado Sexual Y emocional Tiene derecho De poner cachos Solamente porque Es un jugador de fútbol Muy famoso Por la cantidad De mujeres Que ellos pueden conocer También gracias A la profesión que tiene Y juntos Analizaremos Estos temas Que todavía son tabú ¿Tú has puesto cachos? Como él me pone los cachos Quiero vengarme Ajá Y lo hiciste Aquí En Íntimamente Susi Por el canal de fútbol Del auto que todos tienen Al auto que todos quieren De chiro a rico Porque con solo 6 dólares Puedes ganar un millón de dólares Juega la millonaria De lotería nacional Cada entero Tiene 3 guachitos Y en la zona de raspe Juega por una impresionante Camioneta RAM Compra tus guachitos En los puntos indicados Y recuerda Juega todos los jueves Hola soy Edgar Lastre El guión también sabe cocinar ¿Quién? Johan No mentira ¿Tú qué hiciste con tu primer bebé? ¿Qué es eso? Puto mano De tuya Es morada tu comienzo No hermano ya está Así que parémonos Que eso ya está listo De uno Eso Los más pro demuestran su pasión Por el fútbol ecuatoriano Pronosticando en Bet593.es Los más pro saben Que pueden ganar al instante Desde la palma de su mano Con los mejores juegos online Así que regístrate ahora Y recibe el bono de bienvenida Más pro del país Hasta 300 dólares Con tu primera recarga Bet593.es Somos Lotería Nacional Tuve que dejar muchas cosas para crecer Pero mi familia y mi país Siempre estuvieron conmigo Por eso en cada plato que preparo Siento toda la fuerza del Ecuador Ayudándome a entrar al top 5 Porque para ser un peleador de élite Me alimento con lo mejor de Ecuador Y de la calidad mundial de Santa Priscila El último número Atención es el 9 Número 9 ¡Me gané el pozo! ¡Me gané la revancha! ¡Compré mi pozo y me lo gané! ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! ¡La revancha millonaria! ¡Me la gané! ¡Me lo gané! ¡Se ganó la revancha! ¡Nuevo pozo millonario! ¡Ahora con dos acumulados! ¡Comprá tu pozo y con 50 centavos más! ¡Lleva tu pozo revancha! ¡Y juega por dos acumulados! ¡Con pozo millonario y pozo revancha! ¡Atrévete a ganar! Aquí analizamos, debatimos y vivimos el fútbol con intensidad A pesar de las bajas, sí, manteniendo un equipazo Pero hay estilos y estilos, juegos y juegos Nos dejó cortos, pues ya nos dejó cortos Lo lanzó todo, lo lanzó todo Porque en este espacio tenemos toda la información Hay novedades, hay noticias La doble cara de la moneda en el archillero El uno que pierde, el otro que gana De hecho, usted se entera cómo está su equipo O cómo está el resto Y ve qué opciones tiene FB Fútbol De lunes a viernes a las 20 horas Solo por el canal del fútbol Los más pros demuestran su pasión por el fútbol ecuatoriano Pronosticando en Bet593.es Los más pros saben que pueden ganar al instante Desde la palma de su mano con los mejores juegos online Así que regístrate ahora Y recibe el bono de bienvenida más pro del país Hasta 300 dólares con tu primera recarga Bet593.es Somos Lotería Nacional La banda fue presentada por Bet593.es La casa de pronósticos más pro del país Celshock te llama a renovar Porque el equipo ideal que buscas está en Celshock Ponte pilas Con un Sebi Chito de Santa Priscila De chido a rico Juega la millonaria de Lotería Nacional Puedes ganar un millón de dólares Juega la millonaria de Lotería Nacional Juega la millonaria de Lotería Nacional Juega la millonaria de Lotería Nacional Ponte pilas Juega la millonaria de Lotería Nacional Ponte pilas Juega la millonaria de Lotería Nacional Juega la millonaria de Lotería Nacional